Un triunfo contundente del oficialismo, una mala elección nuestra. Teníamos, lógicamente, otras expectativas. Y bueno, ahora ya, obviamente, los problemas siguen en la provincia. El tema salarial, educativo. Y nosotros estamos dispuestos a respaldar, a apoyar, en la medida de... sosteniendo siempre nuestras convicciones. Así que hay que esperar que los que han sido elegidos cumplan con las expectativas que el pueblo tiene en ellos. Que no se siga profundizando en esa crisis de representación que hay a nivel nacional y a nivel provincial, a donde muchas veces el ciudadano vota, pero después no se siente representado por lo que eligió. Y bueno, yo espero lo mejor, ¿no? Le deseo lo mejor a los que han resultado electos como gobernador y vice, a los que han resultado electos legisladores, a los que resultaron electos intendentes, concejales, senadores. Lo mejor. Y que, bueno, entre todos juntos, trabajemos para sacar a la Argentina y a la provincia de Catamarca de esta difícil situación en la que se encuentra. Por eso hoy día, lunes, muy temprano, me vine acá a mi despacho, a mi lugar de trabajo, a preparar algunos proyectos y a trabajar, porque creo que es la única manera que va a salir adelante la provincia de la Argentina trabajando, ¿no? Ahora, hablando del trabajo, honestamente, legislativo, después de lo que ha sido ayer, ¿cuál va a ser su rol? ¿Va a seguir manteniendo esa postura crítica hacia el gobierno provincial? ¿La libertad va a ingresar entre 5 y 6 diputados? ¿Hay otro panorama en la Cámara? Sí, no. Yo tengo una firmeza de convicciones de que el modelo que viene aplicando el gobierno es un modelo agotado que no le va a dar la respuesta al pueblo de Catamarca en materia de salud, de educación, de empleo, de salario digno. ¿Por qué considero esto? Porque se viene un ajuste, gane quien gane, se viene un ajuste, la coparticipación va a caer, por ende, la recaudación propia. Y nosotros tenemos tres fuentes de ingreso. Recaudación impositiva de ARCA, 100 millones de dólares, coparticipación aproximadamente 1.200 millones de dólares, estos dos ítems van a caer, y después la renta minera. Entonces, estoy convencido más que nunca que la propuesta nuestra de Catamarca inicial, la renta minera de litio, en por lo menos un 51%, es la única viable y la única que le va a solucionar el problema al pueblo de la provincia de Catamarca. No hay otra forma de que nosotros no obtengamos los recursos que necesitamos para darle al pueblo la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo productivo que se merece, el salario que se merece, si no hacemos la catamarca inicial de litio. ¿Por qué vamos a estar en un marco de un país que va a sufrir el ajuste, y por ende la caída de la coparticipación en las recaudaciones propias? En su momento, cuando se empezaban a armar las diferentes listas, termina usted cerrando con Flavio Fama en la fórmula, pero también en su momento se hablaba de la Libertad Avanza, Grillo Ávila quedaba ahí en el medio. ¿Qué análisis hace hoy de esa situación? No, no, simplemente les he agradecido en ese momento a la gente de la Libertad Avanza, me ofrecían concretamente ser candidato a gobernador. No he aceptado por diversos motivos, consultas que hice con la dirigencia, pero bueno, es una etapa ya pasada, y yo creo que hubiera sido otro el escenario político totalmente distinto. Pero acá hay que venir y trabajar, y el día a día nos va a ir ubicando a cada uno de los que fueron electos y a los que ya estamos en funciones, en el rol que tenemos que cumplir, que es el servicio al pueblo de la provincia. Yo espero de que todos los que han sido electos cumplan muy bien su función, su rol de representante del pueblo, lo hagan de la mejor manera, y yo estoy dispuesto a colaborarlo. Y espero que el gobierno de la provincia modifique el rumbo. Una cosa difícil, ¿no? Porque si recibió un respaldo de la gente, más allá de que perdió 30.000 votos, Jalil cuando gana la elección en el 2019, saca 137.000 votos, y ahora saca 107.000 votos. Entonces hay una pérdida importante también de confianza de 30.000 electores que lo votaron en su momento y ahora no le dieron ese voto de confianza. Lo mismo ganó holgadamente, producto de la división del arco opositor. Que junto con el cambio haya salido tercero en la provincia de Catamarca, ¿es responsabilidad del radicalismo? ¿Es una debacle para la Unión Cívica Radical? No, no, yo no le adjudico responsabilidad a nadie. Yo creo que estábamos inmersos en una elección nacional, a donde surge el fenómeno Milley, que es en definitiva el que nos quita los votos a nosotros. Milley tuvo un crecimiento ofrecimiento que quizás algunos no se lo imaginaban. Yo había realizado una encuesta cuando tuve el ofrecimiento y me daba muy alto el porcentaje de votantes acá en la capital a favor de Milley, pero así todo no decidir con ellos. Pero creo que acá no hay que echarle la culpa a nadie. El escenario nacional es muy fuerte, el surgimiento de Milley, y cinco legisladores que obtienen la libertad avanza, producto de la figura de Milley. Quizás los otros dirigentes que llegan no tienen el grado de conocimiento, ni están instalados, ni veo yo que hayan hecho la campaña como para obtener cinco lugares en la banca, como lo hicimos nosotros. Pero por eso digo, no es responsabilidad, ni falta de trabajo, ni falta de propuesta nuestra. Ahora, diputado, se viene el barotaje. Hay que elegir entre Milley y entre Massa. Y en este sentido, juntos por el cambio, pensando en cuanto a los pensamientos que unen a los diferentes partidos políticos, hay algunos que están más cerca de Massa y otros que están más cerca de Milley y en este sentido, ¿qué va a pasar? ¿Se va a liberar? ¿Va a haber alguna estrategia? ¿O van a esperar que la gente simplemente decida? Bueno, me parece que la gente va a esperar que decida libremente, no sé. Me parece a mí, nosotros no estábamos preparados para ese escenario, pensábamos otro escenario. Y yo particularmente, dentro de todos los partidos que conforman juntos por el cambio, el Frente Amplio Catamarqueño es un partido que tiene una visión mucho más provinciana que nacional. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que consultar y hablar con la dirigencia y con la militancia que trabajó, a la que nosotros, y de mi parte, tengo un gran agradecimiento para ellos. Creo que han trabajado intensamente, más allá del magro resultado, pero han hecho un esfuerzo enorme. Y también hay que preguntarles a ellos qué es lo que quieren, a quién quieren apoyar o si quieren mantenerse neutrales. ¿Cuál creen que va a ser el papel de estos cinco o seis diputados que ingresen a la libertad de avanzar después de la Cámara? Bueno, espero que vengan a cumplir el rol de opositores, ayudarnos a nosotros a fiscalizarlo al gobierno, a controlarlo. Lamentablemente, el escenario que queda en el Senado, ocho senadores ganó el oficialismo, le da prácticamente la suma del poder público en el Senado, los dos ampliamente, amplia mayoría, y bueno, en la Cámara de Diputados quizás nos encuentre cumpliendo lo que dice la letra de la Constitución, tanto a nosotros, del Frente Amplio Catamarqueño, los radicales, la gente del PRO y la gente de la libertad de avanzar, que es decir, controlar las acciones de un poder ejecutivo que a veces hay que ponerle límites. Diputado, es una sorpresa lo que ha pasado en el interior, como por ejemplo Bañado de Ovanta, en Ovarela, en Belén, donde hay algunos intendentes que han perdido después de mucho tiempo de ser jefe de Estado. Sí, sí, también en Fiambalá, Paulón, después de dos periodos, pierde. Yo creo que es importante rescatar el triunfo de Raúl Úzqueda en Fiambalá y el triunfo de Córdoba en Andalgalá. Son dos territorios mineros y también pierde un intendente junto por el cambio, Taritolay, proclive a hacer negocios con las empresas mineras. Entonces, la gente cuando ve lo que pasa en el territorio minero y que los beneficios no derraman para el pueblo vota en contra de los oficiales.